¡Ajá! ¡Acabamos de llegar! ¿A que no adivinan qué? ¡Christmas time, papá! En el RV ¡Christmas time! ¡Para que sepan! Y les voy a decir algo Acabamos de llegar, miren, enfoca aquí, enfoca, enfoca porque estamos, primer día enseñando todo como es estamos llegando de la casa y estamos trayendo las cosas de navidad para hacer la decoración de navidad y entonces vamos a empezar, este es el día de hoy lo primero que tenemos que hacer es limpiar porque si me quieres limpiar todos los días no, antes de decorar hay que limpiar te voy a decir, bueno ustedes están viendo que hay como un pequeño coveculo aquí, pero eso va a estar bien arreglado y comprometido como debe ser lo primero que vamos a hacer nosotros es Cindy me tiene esclavo ¿verdad? Mira, cualquiera diría hasta Fanny tiene su Santa Claus me tiene esclavo pero lo primero que vamos a hacer es esta alfombra esta alfombra tenemos tiempo que nos la limpiamos si o no si, vamos a aprovechar, vamos a limpiar este pedacito de alfombra si, porque si no está sucia, se pone esta negra papá negra se pone esta vamos a preparar este es nuestro primer día aquí la vamos a limpiar con esta maquinita que tenemos desde hace tiempo que nos han salido muy buena le vamos a hacer un shampoo aquí este es el antel este es tremendo bacho ay no, no, yo sé así que nuestro primer día va a hacer limpieza y sacar los adornos de navidad tú sabes que la gente está yendo para que sepa que yo estoy echándole bola Cindy me tiene esclavizado y 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 yo pensé que la iban a poner afuera no bueno si si puede ser afuera pero se ve bien se ve cool y y las de que están detrás del televisión no se pueden cambiar de color está en control aquí papá anda no no la 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 de a ver la enseñame mira todos los colores que tengo oh chévere bueno y yo creo que afuera afuera no vamos a poder hacer nada porque mira eso cada rato que hay un aguacero y todo pero y todavía adentro no ha terminado será mañana que decoremos sí 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 mira cambiaste el 3 resulta ser que con este control se me agarran las dos luces mira se les quiere poner verde mira ah qué chévere y le podrá dar el televisor más acá oh nice viste mira ¿Qué estás haciendo ahí, muñequita? Está picando aquí la vaina, pero mira, la cebolla me está haciendo llorar. Mira, vamos a dejar momentáneamente color verde. Vamos a poner el color azul, rojo. Pero mira, ¿qué es esta vaina? Vamos a hacer unos noodles. Ay Dios. Vamos a ver. ¿Quieres brócoli? Sí, claro, ya brócoli, se meten los brócolis. ¿Y los camarones y esas cosas? Ay coño, ¿no dijiste pollo nada más? No. ¿Quieres camarones también o...? Sí. Los mismos son, papá. ¿Cómo vamos ahí, muñecoto? Ah, mira. A ver. ¡Muchamos! Pero tú te tiraste una de chino ahí. Japonesa ahí. Vamos a intentar esto por primera vez, vamos a ver. Tengo un coaculo aquí porque... Esto es para decorar la decoración de... Santa. Santa Christmas. A ver. Guau. ¿Camarones? No, no, eso no trajo mucho camarones, pero eso lo piqué hasta que viene. Trajo mal de esta vaina, mira. Mmm, sabroso. Guau, esto se quedó bueno. Ay, yo tenía la idea porque yo lo iba a cocinar, pero... Tú fuiste la que me quitaste. Yo cocina, yo cocina, yo cocina, yo cocina, yo cocina. Vamos a ver lo que hay aquí en las cajas, ¿ok? Oye, tú sabes que Cindy, mira esta, ¿no te acuerdas? Un trailer. Ese lo poníamos allá al frente. Mira, 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 cheque. A ver. A ver, y el alborito. Bueno, pues en este alborito... Poníamos ese, ajá. Y... Un... Cute. Sí. Pero tenemos un alborito de edad. Ajá. Nuestro alborito chiquito, que el año pasado lo pusimos ahí, porque era más cómodo para sacarlo y eso, pero... Pero este año creo que se me está ocurriendo algo donde ponerlo. Un alborito de edad. Un alborito chiquitito, que poníamos aquí, ahí, ¿ves? En el counter. Así que vamos a empezar a sacar las cosas, sequer las luces. A ver si necesitamos batería. ¿Qué tenemos por aquí? No quiero que me vayas a buscar el estar. Ay, no, no vas a poder salir. Mira eso. Ay, no, no, no. Mírense la pachera ahí. ¡Ay! Ay, jajaja. Está bien, déjalo así. Lo, lo hacemos. Yo puedo, yo puedo, porque soy de camper. Ranger. Ok. Ok. Así que a ver si lo consigue, que me puede inventar algo para el arbolito. Sí, está como tan frío. Para el arbolito. Sí, porque está haciendo un poco de frío. No. Mira, está allá con los semitos el apachero ahí ahora para uno salir. Y para sacar la fan y ahorita. Oh, mien. Ah, ven. Mira, mire, mire. Ves ahí, yo creo que voy a inventarme algo para poner el arbolito. mire el pie como segundo todo para poder dormir bien esta noche mira, puse hasta acá de aquí lo levanté entonces ahora con esto mira, ve queda levantadito ahí mira hay que inventar hay que inventar mira, ahora lo puedo poner en aquella esquinita o aquí y no lo tengo ahí que aquella última vez no lo pudimos disfrutar bien la única que está quedando bien sin diosterra, ¿viste? sí un árbol chiquito con muchas luces exacto yo, te voy a decir nada yo le estaba echando blog yo estaba monitoreando con la supervisión del montaje y el desafío de las luces y la decoración naideña o sea, aquí mando soy yo en el albiba ¿cómo se ve? sí y ese carajo que se paraba ahí es la onda y cuando prendamos la chimenea entonces tenemos que mover la mano prende la chimenea a ver a ver, a ver búscate ahí ahí está viste que bonito pero no está echando aire caliente, ¿verdad? no porque si no, ¿verdad? no, no mira, me faltan los botines Fanny el botín de Fanny ¿tú? ¿tú? y tú una copita de vino Cindy, ¿qué te parece? una copita de vino ven, siéntate ahí salud, salud 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 mi gente de latinos en Arreville y a la gente que le gusta el vino les gusta mi gente ahí está el arbolito, mira este es nuestro primer día del vlog nuestro primer día del vlog donde vamos a empezar con 24 ¿cuántos días? 24 días 24 días corridos 10, 15 minutos diario de las cosas que hacemos nosotros aquí en el Arreville cómo vivimos qué hacemos cuándo peleamos cuándo nos amamos cuándo comemos salud salud un poquito de esto salud feliz navidad gente feliz navidad así que suscríbase próspero año nuevo denle like y ya estén pendientes de los próximos videos estén pendientes todavía nos falta la decoración estamos apenas arrancando papá sí todavía nos falta la decoración afuera quiero ir al downtown el downtown de Tampa tiene muchas actividades quiero ir callar vamos a ir vamos a ir para la navidad vamos a aprovechar que estamos aquí en Tampa porque le voy a decir una el downtown de Tampa es una belleza sí sí a mí me gusta mucho parece mucho el downtown de Miami así que feliz navidad feliz navidad gente queremos vamos a ir vamos a ir vamos a ir